Grito Grito la desesperación Si no puedo cambiar el orden de las cosas Si no puedo cambiar tu signo, no Intento decirte un par de cosas Y ahí siempre está el muro entre tú y yo Y dejamos que pierda la intención Quizás te quede idiota, quizás lo deje estar Quizás quise ser diosa, quizás enseñarte a amar Y grito alto y fuerte Y grito mi dolor Y grito Ya no importa la gente Grita mi corazón Grita la desesperación Grita no aguanto este dolor Susurrabas mi nombre y tu acento Me revoloteaba el corazón Dibujaba sonrisas de azúcar Que se convirtieron en limón Y amargaron toda la pasión Quizás te quede Quizás te quede idiota Quizás lo deje estar Quizás quise ser diosa Quizás enseñarte a amar Y grito alto y fuerte Y grito mi dolor Y grito Ya no importa la gente Grita mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Ya no importa la gente Grita mi corazón Grita la desesperación Grita la desesperación Grita no aguanto este möglichst ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal!